Hola gente linda como están? Hoy les traigo un nuevo videito y es para hacer en el día de hoy vamos a hacer una repisa flotante lo voy a hacer con unos sobrantes de madera de un escritorio que tenía antes que es de aglomero negro vamos a reutilizar eso y así que desde ya muchísimas gracias por estar ahí como siempre les digo pueden suscribirse, darle like y empecemos a trabajar otra cosita antes de empezar es que como ya ven pasé todo el taller a lo que sería en castre francés dentro de poco voy a ir haciendo todos los portas herramientas para colgarlas a todas tengo algunos, otros no tanto pero si quieren ver el video de cuando lo hice les dejo una etiquetita por acá arriba y ahora si comencemos bien como les decía tengo estos pedazos así, tengo varios pedazos de estos que eran de un escritorio es aglomerado en chapado negro y simula madera así que bueno vamos a tratar de evitar todo lo que es el huequerío de este lado no tiene tantos y vamos a hacer con esto la repisa después vamos a hacer la parte interna que es para que soporte la repisa pero empecemos con esto la idea mía es hacerlo de 70 centímetros de largo y unos 20 centímetros de ancho la repisa y va a haber que cortar todo a 45 grados o sea todos los laterales, frente y el otro lateral cortarlo a 45 grados la parte de abajo, la parte de arriba y todas las madres que vayan a cerrar la parte de atrás va cortada recta a 90 grados esta va contra la pared así que no es necesario que tenga ningún tipo de corte más que sea un corte recto así que bueno empecemos con eso bien una vez que tenemos las tablas cortas rectas lo que vamos a tener que hacer es de acá acá tenemos 22 centímetros vamos a tener que traerlo a 20 al ángulo perdón, al diente que está más adentro ahí tenemos 20 centímetros lo voy a dejar 19, 9 19, 9 ahí para que el ángulo de 45 grados salga lo más pegadito acá entonces como hice de la regla al diente que esté más alto que me queden los 20 centímetros 19, 9 en este caso así que ahí trabamos la regla y cortamos bien gente, ya tengo las dos tablas cortadas me faltaría hacer los cortes 45 de los que serían los laterales pero vamos a empezar a preocuparnos por lo que sería el espesor de la repisa le voy a dar este aglomerado tiene 2 centímetros de espesor así que le vamos a dar 10 centímetros final de altura para que adentro me quede de 6 centímetros de el espacio que me va a quedar la otra estructura adentro así que vamos a cortar eso también la vamos a cortar 45 de las 4 caras así que vamos bien, como les dije va a tener 10 centímetros de espesor entonces desde acá al diente más alto le vamos a dar los 10 centímetros ahí está bien acá me quedarían de 8 en la regla pero bueno a mí lo que me importa es cuánto queda acá 10 centímetros 10 centímetros así que partemos eso así que todas las espetadas y todas las espetadas haciendo y en el momento se está ahi ya tenemos todas las espetadas partes cortadas. Tenemos el estante, lo que daría espesor a la madera. Este quedó con los cuatro lados cortados a 45 grados. Este quedó con tres lados, igual que este. Y este también quedó con tres lados a 45 y este sería lo que va contra la pared. Así que ahora vamos a pegar, encintar y vamos a ver si le agregamos unos clavitos de engrampadora para que le agarre lo firmeza y seque rápido. Y bueno gente, hasta acá lo que sería la repisa. Quedaría esto así, quedaría este espesor. Y de atrás, como les había dicho, quedaba recto y debe quedar hueco. Ahora vamos a la parte interna. Bien gente, ahora pasemos a la parte interna y la vamos a hacer todo con madera de pino de una pulgada de espesor. Y me hace falta cortar una madera larga, que es la que va a ir sujetada a la pared. Y esa tiene 63,9 centímetros. Y voy a cortarle cuatro travesaños así, que hay que restarle el espesor de la madera larga. Y es de 17 centímetros nueve y hay que restarle los 2,2. O sea que me quedaría de 15 centímetros a 7. Así que bueno, vamos cortando eso, lo vamos a armar y después lo vamos a instalar. Así que, vamos. Bien gente, ya tenemos todo cortado. Estos serían los listoncitos, los corté de 5,9 y a esto de la mezcla que les había dicho, de largo y de largo de estas. Ahora lo que voy a hacer, va a ser, marqué unos centros, así lo creo. Y ya puedo empezar a armar esto así. Esto sería lo que va adentro de la repisa y esto sería lo que sostendría. Después voy a hacerle unos huecos acá para sostener la pared y por el momento creo que eso ya sería todo. Así que vamos con eso. y y y y y Y ya está. Y bien gente, hasta acá lo que sería la parte del taller, esta sería la estructura que me quedó, la parte interna digamos, le hice tres huecos para poner con tarugas a la pared, esto va acá adentro, quedó bastante bien ajustadito, no lo vamos a meter todo, porque después sale, pero ahora quedaría instalado en la pared, de frente no quedaría visto nada y de la parte de atrás esto quedaría contra la pared, así que bueno gente, espero que les sirva y vamos a instalarlo. Y bien gente, así es como quedó esa repisita flotante, ya en estos días le voy a tapar los huequitos de la clavadora neumática, le paso un poquito de negro, puede ser con fibra, puede ser con alguna tinta, para que todo tome el mismo color, pero la idea era terminarlo y mostrar el video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias por estar ahí y ya saben que pueden suscribirse, darle like, comentar, compartir y nos vemos en la próxima.